Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a continuar jugando a Rocket League. He jugado un poquito, como podéis ver, pero bueno, tendré que jugar mucho estos días porque quedan tres días y me queda mucha cosa. Vamos a salir a los partidos. El Coconut va con mi equipo, me ha gustado como juega y como coopera. Me encanta que la gente use los mensajes esos de gracias, buen disparo, buen pase y esas cosas, me gusta mucho. Hay gente que ni los toca, no sé, como Frings. Hay ahí muy buena, no sé ni como se llama, muy buena, puntos, no sé, y asteriscos. Uy, asteriscos, oh, casi, casi. Uy, este nivel, el nivel de esta partida creo que yo sobro aquí. Yo soy más malo. ¡No, no, no, no! ¡Ay, me estaba de espalda! ¡Madre mía, qué mal! Es que, es que... El nivel aquí es bastante alto en comparación al mío. Uy, 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 uy. ¿Dónde están los otros naranjas? Que no apoyan a su compañero. A ver, voy a echar esto para allí ya porque me estoy poniendo nervioso. No, no, no tira nadie. Tienes... Uy, uy, uy. Vamos a intentar caer un en... lanzado. Vale, parada Estoy un poco Pues están los tres ahí Oh, que buena Yo por si acaso estaba ahí Por si fallaba algo Yo no tenía nada que ver con esta jugada Pero bueno, estaba bien Uy, uy, que nadie le ha tocado Oh, que le ha metido ¿Cómo le ha metido? Voy a ver la repetición Uno se ha quedado quieto Uno, uno Vale Se pensaba que no iba A ir Y después la ha pillado por sorpresa No puedes bajar la guardia en un juego en time Nunca sabes lo que va a pasar Es una locura Voy a decirle que no hay problema ¿A qué dirección es? Es que ves la gente que así Que se disculpa Que no hay problema Esas cosas que Es que Hacen volver a creer en la humanidad A lo mejor es un cabrón El tío Pero bueno Pero no estaba Eh Está de ser Venga va Hay que echar la ola Lejos Dejadme marcar un gol Por favor Qué manejo De la pelota Qué manejo Uh Ah Casi Esa no me gusta Como vale Vale, vale Ahí Muy buena Como Muy buena Ya hay aquí para defender la portería Qué ha pasado Qué han hecho Vale, vale Es que Yo no les hago falta A mi equipo Lo acepto De ello Uff No me los pegué Ay Me están mareando Ah Echala lejos Echala lejos No, no, no Mira Sí Vale, vale Vale Yo soy más malo Que esta gente Pero intento no molestar Uy, uy, uy Todo el mundo ahí volando No es yo Estaba aquí El pringado Ahí Oh Cómo le he metido Ahí He tenido suerte También De que me llegase la bola En ese momento Y también De que la de la tocase He tenido suerte A ver Estamos ganando 3-0 Pero los otros También son buenos O sea También este juego Requiere un poco Suerte A veces Los rebotes De la pelota Al último segundo Hemos marcado Buen disparo Buen disparo Y me han dejado Ahora que lo he pensado Me han dejado marcar un gol Al menos Tengo un gol mío Esta me ha gustado Buena partida Y música Voy a ver si puedo Hacer otra Otra partida Que esté guay Eh, pues pensaba Había sido el último Y no Se han ido todos Me han dejado solo Si veo que no puedo Conseguir ninguna Otra partida Buena Lo que haré Pero no sé Si lo hará tanto Es Mira Se ha metido el coconut Otra vez Será Coger cachos De los otros partidos Los mejores cachos Y los pondré Después del partido Este que acabo de hacer Pero bueno Que si a partir de ahora Encuentro un partido mejor Pondré dos partidos Y ya está Porque con dos partidos Cada uno son cinco minutos Que el vídeo dure Unos Entre diez y quince minutos Que no dure más Que entra Que entra Que entra Que entra Que hace Que hace Que hace Pues no sé Yo creo que iba bien A ver como son estas gente A ver si son buenas, si son malas A ver si se van a cansar rápido Uy, pero que ha pasado He calculado fatal Uy, que la mete el mismo El coconut, el coconut se ha ido a un Jugamos con dos bots Uy, me gusta mucho eso Le voy a decir que no hay problema Aunque se que no lo dice a mi Mira hay uno Ah, pero si es un bot Es el bot Oh, buen disparo Mira ves, este no responde Este es un, es un soso Ah, pero si es el bot Pero si es el bot Que ha metido el bot Que ha metido el bot Me había fijado que era el bot Madre mía A ver, que no entraba eh Por mucho que no la parase Pero bueno Ay, ay, no, 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 que la mete O es el bot, no, es que si es el bot No es muy bueno, la verdad Ya va Vale, se han unido dos más Eso es bueno Eso es bueno y voy a... Marca, marca, marca Marca, marca Oh, me han dejado ¿Dónde estaban nosotros? Pero me han dejado Vale, ahora si que habla Claro, es que ahora es una persona Es que antes era un bot Y claro, un bot no me va a hablar Ya estaría loco Hablando con una máquina Uy, 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 no Eh... Ahí, ahí Buena Métela Métela Uy, me ha contado como disparo Y el como parada así, vamos Una parada Entra, entra, entra Que va, no va a entrar Pero va a ayudar a... Oh! El otro, el otro No, el otro no, el otro no El otro no, el otro no No! 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 Ha sido un despliste nuestro Es que hemos estado a punto de meterlo Seguro no pasa nada, no pasa nada Aquí de momento vamos ganando Así que no pasa nada Ha entrado, pero ha sido... Eh, que ha pasado? Que hace? Se ha intentado meterlo Que buen disparo, mira Se ha ido uno del otro equipo 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 Porque... Es que prácticamente Se la met... Osea es que... Se ha enfadado un poquito Se ha enfadado un poquito El naranja Es que no me he fijado en lo que ha pasado Eh... Te vas... Tengo que aprender a volar Con... Con el coche Oh! Oh! A punto! Vale Se ha metido otro Se ha metido otro Joder... Porque... Porque le ha tirado así Es que no me he fijado en lo que ha pasado Ay! Pensaba que le daría Oh! Ahí va! Ahí va! Ahí va Obviamente Nos equis por上 ¡No no 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 no! No ¿Qué hace? Vamos a perder y todo, ya verá. Voy a decirle que no hay problema, que no se preocupe, que vamos ganando y queda un minuto. No, no, no. Eso sí que ha sido un problema que me quieren. Casi la digo. Ssssss, ay ay. Oh, oh. Muy mala oportunidad. ¿Qué hacen? ¿Por qué se quedan quietos? Se ha quedado uno quieto, tío. ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero le he marcado igualmente! Se la ha parado y la ha metido al mismo tiempo. ¿Qué ha pasado ahí? A ver. ¿La ha parado y la ha metido? No, no lo entiendo. Ha pasado una cosa muy rara. Uy, uy. Esto me da una espina. ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Está pronto! Y la van a meter. Seguramente. No. La van a meter. La van a meter. No. Se la debe de los otros. ¡Eh! ¡Es el JMV! ¡Oh! ¡Es el JMV! ¡Música! ¡Ay! Yo quería poner bien jugado también. Se me ha ido, se me ha ido. Vale. Se ha marcado dos goles. Bueno, pues en principio ya tengo mis dos partidas. A ver. Lo que vamos a hacer ahora es. Primero. Cambiar el letrero. No. Cambiar el marco del avatar. Voy a ponerme el de nivel 50. Solo por ser el de nivel 50. Si es que eso. Es lo que menos veo. Comprar. Tres días. Voy a tener que jugar mucho este fin de semana. Comprar el festival este de jersey. Sí. Comprar el nisse este. Y los andares invernales. ¿Qué es eso? Me da un poco de miedo. Parece un pingüino. Subido en una salchicha. Con... Enrollado en una alfombra. No, no entiendo nada. Y... El regalo dorado. Voy a intentar conseguir 1500 puntos. Este fin de semana. Y comprarlos todos de golpe. Y... Antes de irme. Quiero enseñaros una cosa. Según la versión. Hay... Cosas exclusivas. Por ejemplo. En la versión de Xbox. Es exclusivo. El armadillo. Que es el... Es un... Vehículo del Gears of War. Y también está... El Warthog. Que no lo veo. Ah. Bueno. El Warthog. Que aquí se llama... Hawk Sticker. No tengo ni idea. Pero bueno. Es un Warthog. Un poco... Tuneado con... Con... ¿Cómo se llaman estas armas? Con... Con el aguijoneador. Se llama creo. También es exclusivo de Xbox. Después. En la Switch. Está... El vehículo de Mari y de Luigi. Y en Playstation y en PC. Ahora mismo no tengo ni idea. Ahora. Después. Hay más cosas exclusivas. Que son... Esta... La... La emulsión. Que es... Del Gears of War 3. En el 4 también está. Pero es... Principalmente del Gears of War 3. De los enemigos de la emulsión. Rick and Morty. Esto no tengo ni idea de lo que es. El... Overcharge. Que es del Sunset Overdrive. Que tengo... Tengo este juego grabado. Y lo subiré al canal. Tard o temprano. Esto. El gel. De conversión. El gel de propulsión. Y el gel de repulsión. Son del Portal 2. Aunque ponga Portal. Es del Portal 2. Este no... Este no es exclusivo de Xbox. Pero bueno. Está... Chulo. Porque es un juego que a mi me encanta. Y posiblemente también lo suba en el canal. Y bueno. Esto es del Worms. Que es otro juego. Esto ya no es exclusivo... De Xbox. Ya no hay nada más exclusivo de Xbox. Esto es de estas navidades. Es un trineo estrellado. Es que también. Este es de Hot Wheels. Anda que no he visto veces el anuncio de... De ese tiburón. Que se come la... El circuito. En la televisión. El Rick and Morty. Es que no sé lo que es Rick and Morty. La verdad. Sinceramente. Este... Bueno. Hot Wheels. También hay cosas... De pago... De Batman. Baja lentamente. Es que... De Batman y de Jurassic Park. Ahí también. Rick and Morty otra vez. No sé lo que es. No sé lo que es. A ver Likers. Ya has dicho tres veces lo que no sabes lo que es. Si no lo sabías hace diez segundos. Ahora tampoco. Cállate. Y no lo digas. Y no hay nada más. Así que... Nada. Y de antenas no hay nada así especial. Bueno. Sí, sí que hay. Hay del Rick and Morty. Más del Rick and Morty. El Hot Wheels. Hot Wheels. Son 50 años de Hot Wheels. 50 años ya de Hot Wheels. Ellos de Hot Wheels se vendían cuando era pequeño. Ya. Y hacía más de 20 años que... Cuando era pequeño que se vendían. Ya. Madre mía. Qué es una planta que se abre. No lo había fijado nunca. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Parece una consola que te quiera... Que te quiera atrapar. Hostia, ¿esta calavera? Si es que hay cosas que no sé que las tengo. Pero... Mira, esta es la pelota. La pelota... Son diferentes tipos de pelota. Mira, la pelota... Otra pelota. Esta ya no es una pelota. Bueno, sí es una pelota pero me refería a las de antes. Eran pelotas de Rocket League. Y en videogames... Ah, mira. Sí que hay cosas exclusivas aquí. Están las banderas del Gears of War. Del Watch Simulator. O Simulator. El Watch Simulator. Esto yo no lo sabía. Está el ojo del Halo. Yo lo digo Halo. Esto... Esto es del Halo. Pues vale, no lo sabía. Esto sí que es del Halo. Y esto es la espada del Halo. Y esto es la espada del Halo. El Oddworld. Este es el malo final del Oddworld. El pastel del portal. El Aperture Science. El Oddworld. Oddworld. Me he saltado aquí. Me he saltado aquí. El Fallout. Que es otro juego que me encanta. Chivalry. No sé qué juego es. El Dying Light. Es un juego de zombies bastante divertido. ¿Qué es esto? Es un zombie. Esto es un zombie que si disparas detrás... Detrás... En la... En la... Bueno, en esto que tiene detrás... Se pone a volar. A veces. El Sunset Overdrive. Este es... Es el... Es... Es muy... Se ve mucho en el juego. Este es... El Wheatley. Que es tu compañero en Portal 2. La Glados en Portal 2. Esto puede ser un spoiler perfectamente. Pero bueno. El cubo de compañía clásico de Portal 2. Warframe. Que es un juego gratuito. El Warframe. Warframe. No me gustó mucho este juego, la verdad. El Warframe. El Worms. La Granada. Otra vez el Worms. Y... La medalla del The Witcher. Pues no lo sabía que había esto aquí. Ya os he enseñado las skins exclusivas. Ya hemos comprado... Ya hemos gastado la nieve. Así que ya está. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.